¿Qué haces? Te tengo morir Bueno, que ya estamos Mirad que pedazo paquete Mira tía, es enorme Hasta luego Bueno, que bienvenidos chicos y chicas A mi canal, no me acuerdo ya ni de saludos Porque a ver Dije, había subido todos los domingos Lo has subido tú y yo tampoco Pero porque, digo Todos los domingos subo dos y ya fallo al tercero Soy una caca Pero porque la verdad es que Tuve la regla, estuve un poco Y no tenía ganas de grabar La verdad, así es la vida Y ahora ya pues sí, porque me ha llegado este paquete Y digo, os lo tengo que enseñar ¿Y qué es? Pues ya lo estaréis viendo en el título Así que, ¿para qué me voy a hacer esperar más? Vamos a abrirlo A ver Viene súper bien envuelto Y en plan pone No sé qué pone A ver Contiene líquido, contiene cristal, no sé qué Para que al repartir tengan cuidado Y está súper bien Tiene papel de burbujas Dentro, mirad O sea, viene súper bien envuelto, ¿vale? Vamos a ver qué tal por dentro ¿Tienes ganas de verlo? Borrachuta, tienes ganas de verlo Es que me tocó en un sorteo de Instagram, ¿vale? Os dejo ahora después su Instagram y todo Si os gusta para que vayáis Porque en plan también lo venden, lógicamente Y a mí me tocó en un sorteo Entonces lo quiero ver, lo quiero probar con vosotros Y tengo muchísimas ganas Qué guay, tío Pesa un montón Tío, qué guay A ver, lo que contiene os lo leo Dos copas de balón canagin La bebida del canagin Pimienta de jamaica Flor de hibisco Cuchara trenzada Rallador de limón Vaso medidor Y dos agitadores ¿Qué opinas? Viene todo, o sea, para abrirlo y ya te lo echas Lo que nos falta son los hielos Y la tónica Pero qué pasa, que no hay tónica Es que Laura es muy rara y lo bebe con spray Entonces no va a ser gin toni Va a ser gin spray ¿Vale? Eso es lo que va a ser Nada, una caca va a ser Mira el spray No, tía Se bebe con tónica Pero es que no hay tónica Así que bueno Con spray no pasa nada Bueno, vamos a abrir Ay, vale, se abre así Más papel de huevo Guau, flipas Qué guay Lo cogeis para que lo veáis Hostia, huele Como a pimienta Brutal Como no huele Es que brutal Mirad Guau, la ginebra La botella hay que guardarte Una pintazo Esto es para Para el limón El medidor ¿Esto qué es, tía? Se parece unos palillos chinos Para agitarlo Sí, es verdad Dos agitadores Las pétalos Y la pimienta Guau, brutal Y la cuchara trenzada Para echar Y el medidor La ginebra Como profesionales Vale, a ver Uh, que pensaba Que se me hacía No Sacamos las copas Todas las dientes así Sí, yo las hacía así En el bar Y no puedo Eh, he de aclarar Que esta ginebra Bueno, me he ido a troncar Esto no quiero romper Ya, que no lo rompo Esta ginebra Se hace en Córdoba O sea, que está hecha aquí en España Está súper guay Y Eh, que pone en el eslogan Que es una bebida para hacer Que los mortales se sientan como dioses Entonces, entonces vamos a ver si nosotros Eso es lo que huele muchísimo Eso huele a verla Espérate Espérate Un carpi nerviosa Leviosa Venga Leviosa Bueno, que ya tenemos el hielo Lo estoy cogiendo con la mano Pero no importa No, no nos gusta beber En realidad eso nos puede sorprender Te lo has querido tú también A ver, leviosa Vale, echamos eso Ahora echamos Es que esto en verdad Es para rallar el limón ¿No? Pero es que yo no quiero rallar nada O sea, a ver Eres consciente que no tienes nada ¿No? Ya lo sé Yo no quiero O sea, es que creo que hay gente que echa la cáscara ¿No? Me lo estoy inventando Que yo lo que he visto es la cáscara Me lo estoy volando Una naranja, tío A ver Esto Que no Esto es para partir el limón Y esto Para rallar Pero es que yo creo Mira tu cara de patata Yo creo que Que me lo como, eh Que rico Te me encanta el limón Que yo creo que no queremos Cáscara, ¿no? ¿Qué queremos? Yo me lo echaba así entero ya Queremos una rodaja, ¿no? ¿Qué queremos? No, con esto ¿Qué quieres? A ti Yo también a ti mucho Mira, mira cómo estoy partiendo Y quién me vea Ya, ya, ya Echa eso, mira Leviosa Que da igual Me lo voy a ver igual Tú cuando estás Un faller con la copa No notas si es hueso No notas Te digo yo Hago así Mira, y ahora esto yo Que me gusta mucho el limón Hago así Tú quieres Ya que está muy buena Me caso No sabe Bueno Y después de esto Vamos a añadir Bueno, vamos a añadir Pimienta de esta Por ejemplo Por ejemplo ¿Tú quieres? Échame Estoy echando tres Ya, ya, ya Se huele a pimienta Ya, pues huele a pimienta Y ahora flores De iglesia No, en serio huele bien O sea, lo que pasa es que A ver, esto es así Mira, yo esto no lo he visto Echarlo en mi vida Pero que es así He visto la pimienta rosa Bueno, ya está Es verdad, pimienta rosa también Pero porque Se lo beben con tónica rosa Pero como aquí No, se lo beben con ginebra rosa Y con el frites Que no es frites Tónica rosa Es que como aquí Alguien no bebe tónica Ella Es que está cerosa Que va, está buenísima A mí no me gusta Lo siento Comentar tónica spray Ya No, en serio Está muy rica A ver Ups Bueno Continuamos Y ahora después de que Mirad mi cara De que esto esté tal que así Laura, tío Tienes cara de depresiva No salgas así en mi vídeo Porque me deprimes al personal Vamos a probar La ginebra que flipas O sea A lo mejor ginebra del mundo mundial Yo tengo fe en que va a estar buenísima Como esté buenísima Luego me sigo comprando la botella aparte Ya solo el packaging Mola muchísimo Está súper bien Y coño Que llama la atención probarlo, ¿no? Mira, mira Anda, que es así Oh, huele bien Que se ve así, ¿no? Un chupito Uy, chupito Un chupito ¿Te imaginas? ¡Olé! Venga, ahora yo Espera, espera Ramaredas dicen que somos así Que no ¡Olé! ¡Vámonos! Y ahora ya, pues Sprite ¿Está rica? Que flipas Huele genial, ¿eh? Que yo no soy borracha Ahora mismo estoy sufriendo A mí el alcohol No me gusta nada Esa soledad era con esto, ¿verdad? Uy, si no hemos echado con eso Mira, es que la cuchara Ah, es para Para echar No, echar el reprise encima de la bujada ¿Y qué quiere? Que se me caiga Tú sujetarla ¡Ay, mi móvil! Hasta luego ¡Que no! ¡Pues sí! Que la echas encima ¿Pero tú dónde has visto esto? El... El este de Swipes El anuncio de Swipes El anuncio de Swipes ¡Sí! De Swipes ¿Qué? ¿Tú estás segura? Sí Es que yo cuando digo ginebra Me la dan echa, ¿vale? He de decirlo Espera que cojo mi panillo chino ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no prepararte un puata! ¡Ja, ja! Yo creo que le voy a llamar ¿Cómo no prepararte un yindeni? Encima me lo lleno a poco Bueno, niña ¿Pero esto lo dejo aquí metido? Bueno, está de agradecer amorosa ¿Esto? ¡Uh! ¡Está buenísimo! ¡Dale, dale! Está brutal, ¿eh? Dale, locos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, Johanna ¡Que me la llevo para las fiestas de primavera! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está como muy dulce, muy rico, ¿eh? ¡Buah! ¡De cocos! Está buenísimo Mira, lo hemos preparado como un culo Pues ya si lo preparan bien ¡Brutal! Un chupito para probarla bien En su esplendor ¿Quieres, te animas? Yo digo sí Está muy buena, ¿eh? Que me bebía seis Está muy rica, tía Es que entra como agua Porque está fría Está brutal Tía, que... Estamos fomentando algo Estamos fomentando algo ¡Ah! Está fuerte, está rica, ¿eh? ¡Me da miedo! Está muy buena, os lo juro Hostia Es que está dulce, pero fuerte Está brutal Brutal, os lo juro Bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Probando la mejor ginebra del mundo mundial Si me puso a carne gallina Esto me da Bueno, que un beso Que un saludo ¡Ja, ja, ja! Que nosotras no me vemos Es por el vídeo No, 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 no YouTube no me borres esto Ya que monetizar No monetizo No monetizo Pues por lo menos déjamelo Yo que sé Para que la gente vea la ginebrita ¡Mírate a la cáscara! ¡Ay! ¡Qué mierda esto! Está muy bueno, tía Está muy bueno Y ya está Que el palillo chino Yo creo que esto no se deja aquí Pero bueno, aquí está Yo creo que esto me lo voy a llevar al ronchan Y a comer ¡Ay! ¡Estoy feliz! ¿Alote de línea? Sí, te lo juro Igual que el palillo chino Y bueno Que viene todo súper completo Que está genial Y que os lo pidáis Que un besito Que aquí os dejo Nuestro Instagram también Y que nos vemos El domingo que viene Si me acuerdo Porque con los vídeos Que llevo de mierda Pero vamos Que me acuerdo Que ya tengo una idea Últimamente sí Es que estoy así Como que Como que me he hecho Que no me apetece vivir Eso Que te echo de menos también Bueno Que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Hasta luego ¡Adiós!